Y seguimos aquí en Estéreo Chat con la entrevista de Luis Duato, Paradise Scuba Drive, de Aventuras por Puerto Rico. Hola Luis. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué aventura tenemos? Bueno, nosotros trabajamos en La Paguera, hacemos buceos, snarketing, visitamos la bahía bioluminescente de La Paguera. Pero todos los días seguimos turistas de todas partes del mundo y Puerto Rico, desde hace ya 22 años. Cool. Yo fui a La Bahía. Yo llegué a ir una vez, hace tiempo, hace tiempo. Por el center. Entonces, le preguntamos, ¿ustedes realmente se especializan en recibir turistas, y los llevan a que solamente son como tours, o es como que los llevan a bucear y toda la cosa y les prueben todos los equipos? Exactamente. Pues, trabajamos, como yo mencioné antes, el buceo, donde visitamos a la área de Arrecife, en La Paguera. Todo dirigido por instructores de buceo Padi, que es la agencia que certificamos estudiantes, y tenemos distintos niveles de profesionales de buceo. Además, pusiéramos el área de lo que se conoce como el deril o la pared de La Paguera, que es una atracción turística súper atractiva. Hacemos el snarketing en distintas áreas de Recife en La Paguera, y entonces, hay uno de los productos que lo combinamos el snarketing con la visita a la área de Fuerza, donde todos los participantes tienen la oportunidad de entrar al agua y disfrutar la bioduminescencia, por alrededor de una hora, mientras están nadando. ¡Guau! Pues mira, yo tengo una preguntita, porque yo le tengo miedo a eso del buceo. Yo pienso como que se me va a acabar el aire. Eso no es como que peligroso, ¿verdad? Aunque sé yo, es que yo soy un miedosa, pero es que yo pienso como que se me va a acabar el aire. Es mucho más fácil tener un accidente jugando tennis, pues decirlo así, que en buceo siempre y cuando lo agarras dentro de los límites y cumples con los estándares y procedimientos. Pero no ha sucedido en el caso. En la industria 22 años, y gracias a Dios, nunca hemos tenido un accidente de buceo, porque pues todo lo hacemos bien controlado. Nuestras inmersiones o buceadas, pues son, adivinen, inductores de buceo y lo que se conoce como los Dive Masters, que es el segundo escalón que le trae la profesión en un buzo. Y todo pues muy, muy controlado en términos de profundidad y tiempo. Y entonces, y cuando usted recibe a estos grupos de turistas que realmente quieren acogerse a estos tours de buceo por debajo del agua y toda la cosa, ellos tienen que cumplir con, no sé, hay algún curso, hay algún tipo de adictamiento que se les provee, pues simplemente... Cuando vamos a la excursión de buceo, estas personas tienen que ser previamente certificados y tienen que mostrar evidencia de su experiencia en un buceo con lo que se conoce como una vitácora, que es un libro donde ya es el récord de tu entrenamiento y las buceadas que has hecho previo a visitarnos aquí en La Parguera. O sea, considerando eso, pues entonces el nivel de buceo que hacemos, consideramos que podemos hacer una buceada llana o ya una buceada profunda en la pared de La Parguera. Y entonces los que no son certificados, pues tienen la oportunidad de tratar el buceo a través de un producto que se conoce como el Discover School of Diving. Esto es para personas no certificadas como buceo, donde va a participar con un instructor de buceo cubriendo una pequeña teoría en el salón de clase. Vamos a Guayana para practicar destrezas básicas del curso de aguas abiertas o de open water y luego tienen la oportunidad de bajar un instructor de buceo a no más de 40 pies de profundidad. Ok, eso que no tiene... Pero que eso esté excelente también porque le están dando la oportunidad también a las personas que quizás, por ejemplo, como yo, que yo no tengo la más mínima idea de lo que bucear... Te dice que te pones como una cosita en la boca y te pones agua. Tú respiras por algo que te pones en la boca y se acabó. Tú me entiendes eso, como que bien. Yo no tengo mucha experiencia en eso realmente, pero que está chévere porque le dan la alternativa también a aquellas personas que quizás no desean certificarse o no tienen el tiempo o simplemente pues no... Que vinieron de visita y ya fueron. Que vinieron de visita y todas las cosas. Y yo ponía las clasescitas y... Las clasescitas y si practican y más o menos les sale bien... Pues se certifican. Exactamente. Ese curso pues toma en la mañana. Entonces si la persona luego quiere terminar o completar su curso de buceo en aguas abiertas, ya entonces pues ya tienes una parte cubierta. Una vez te certificas, pues no tienes que recertificarte o renovar la licencia. Tu licencia es de por vida. Lo único pues tiene que mantenerse buceando. Si no, si has dejado de buceo por un periodo de más de un año, pues es altamente recomendado hacer un refresh course o un School Skills Update para repasar las destrezas del buceo. Ah, so, esto es mejor todavía porque, por ejemplo, una persona que no haya tenido su licencia, toma ese curso y es como que ya tiene algo adelantado. Que no es como que simplemente se quedó ahí ya, no. Ya tiene algo adelantado y eso le sirve para, como que dice, acreditarse a lo otro que vendría siendo su licencia como tal. Entonces de ahí pues tenemos la actividad de Senior Training Regular donde visitamos dos a tres a que sirve. Y entonces como mencioné, pues el snorkeling que combinamos con la valla es un fluorescente. Ese es el producto más atractivo porque no tienes que certificarte ni tomar un curso para hacer snorkeling. Aunque siempre tenemos nuestros instructores que están dispuestos a ayudarte, a explicarte cómo es hacer snorkeling. Y es un demorte porque lo puede practicar desde los cuatro años hasta los veintinueve años. ¡Ave María, qué chévere! Oye, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde? Eso es bien importante. ¿Dónde lo podemos contactar? Porque estamos en la Marguera, en la avenida de los pescadores, en el Ocean View Mall, trabajamos los siete días a la semana. Tenemos todo el personal para cualquier tipo de actividad. No tiene que ser solamente buceo, snorkeling o bebo ofrecer. Hacemos actividades privadas también, cumpleaños, bautismo, boda, ¡Ah, María! Y estamos para servirles, nuestros teléfonos es el 787-899-7611 o nos consiguen en el web www.parascubapr.net Y estamos aquí en la Marguera para servirles con todas nuestras atenciones. ¡Ay, súper, súper! De verdad que súper interesante. Gracias por estar con nosotros. Ahora me tiro. Ahora, miren, yo me atrevo. Nosotros deberíamos de hacer eso, ya saben. Gracias por estar tirado. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Vámonos! ¡Esto no es esta derecha! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No es esta derecha!